Recuerda que si quieres ver la versión trap de Échame la Culpa, lo único que tienes que hacer es seguirnos en Instagram porque ahí acabamos de subirlo. Ay, tengo en esta historia algo que confesar, ya entendí muy bien que fue lo que pasó, y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró, y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, Échame la Culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, Échame la Culpa. I don't really, really wanna fight anymore, I don't really, really wanna fake it no more, play me like the Beatles, baby, just let it be, so come on, put the blame on me, yeah, yeah. I don't really, really wanna fight anymore, I don't really, really wanna fake it no more, play me like the Beatles, baby, just let it be, so come on, put the blame on me. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, Échame la Culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ése beso que siempre te prometí Échame la culpa La regaste, Carlos Sí, la regaste Échame la culpa Échame la culpa Si te gustó este video, por favor suscríbete con el botón rojo de aquí abajo Y dale like para que nosotros sepamos que te gustó este video Y para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos musicales Además de que vas a ser parte del squad de las notificaciones si le das a la campanita Nos vemos, bye